Pendientes de las últimas horas, llega también, como siempre, el momento del análisis, el foco puesto en la cumbre de los BRICS y vamos a analizarlo precisamente de una persona que tenemos allí en situ. Tenemos a Alfredo Jalife, doctor, analista, geopolítico, que está con nosotros para contarnos todo lo que se está cociendo por allí por Kazán. ¿Qué tal? Muy buenas, Alfredo, muy buenas tardes. Hola, un placer. Oye, estoy aquí en la sala de prensa, así que si ven sombras y caminos, está tan lleno esto que no hay asientos, así que me tomé aquí la libertad de estar en un salón. A tus órdenes. Buen sitio, desde luego, es en el que está. Mucha envidia tenemos, Alfredo, de no poder estar nosotros por allí. Antes de nada, antes de preguntarte un poco por la cumbre, quiero que nos cuentes un poco las curiosidades. ¿Qué se está viviendo en la cumbre de los BRICS y si está siendo el éxito que parece esta primera cumbre celebrada en Kazán en una demostración también de fortaleza por parte de Rusia? ¿Qué se está hablando por allí, Alfredo? Cuéntanos. Bueno, mira, primero que nada, te voy a decir lo que comenta la prensa anglosajona. Lugares comunes que no tienen nada que ver con la relevancia del evento, que manejan de que ya salió el presidente Putin de su aislamiento. Pues, ¿cómo no? Pues, oye, tienes la representación del presidente chino, 1.400 millones de habitantes, la segunda economía mundial. Luego tienes a India con más de 1.400 millones, es la primera población mundial. Tienes la representación de África, estás hablando de más de 1.000 millones y tienes, pues, a un gran grueso contingente, diría yo, de los países musulmanes, que son 1.800 millones de feligreses. Pues, saca tus cuentas y me dirás quién está aislado. Y luego, en segundo término, yo comentaría de que la ciudad de Kazán me ha impactado demasiado. Es una ciudad mixta donde conviven los cristianos ortodoxos de origen eslavo con los musulmanes sunitas de origen túrquico. Y es una ciudad que yo la veo como la ciudad del futuro, porque representa el hub de comunicación entre Rusia y Centroasia, con China, con India y con Irán. Se dice fácil. Incluso yo les comentaba aquí a la televisión de Kazán, que me he entrevistado mucho, de que lo veo como la nueva Zamarcanda del siglo XVI, un foro civilizado, una ciudad del futuro, civilizatoria, con muchas universidades estatales de primer nivel. Ya es un centro tecnológico de vanguardia. No hay que olvidar que aquí es un centro, Tatarzán, la capital de Tatarzán se llama Kazán. Y aquí es pues la mayor parte del petróleo de Rusia sale de aquí. Entonces ya te imaginarás lo que representa desde el punto de vista simbólico Kazán. La gente es muy amable, exageradamente amable. Yo hasta comento, bueno, ya no sabes cuando te sonríen las chicas o las mujeres, dependiendo de los gustos, si te están ligando o son exageradamente amables. Bueno, pues una cumbre que desde luego está dando va a dar mucho que hablar. Alfredo, te quiero preguntar también un poco por el futuro de esta alianza. Es una alianza económica de facto. También, como venimos hablando en los últimos días, cada vez es más una alianza geopolítica. Dinos la verdad, Alfredo, ¿de qué se está hablando más? ¿De economía o de geopolítica? Mira, yo le llamaría una alianza, es un bloque que ya tiene 18 años. Es un bloque geoeconómico, pero que necesita de paraguas militar, porque de otra manera pues no funcionaría. Es como el G7 que hoy ha caído a segundo lugar detrás de los BRICS. Ya los BRICS se manejan a nivel económico, estás hablando 37% del Producto Interno Bruto Mundial, pero no solo de pan viven los humanos. Y también necesitas, viven pachen para velum, lo que dice el dicho latino, si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque te van a golpear. Entonces, en estos momentos, pues imagínate, tienen la cobertura de Rusia, que es la primera superpotencia militar del planeta, específicamente con el mayor número de ojivas nucleares, y la primera superpotencia de misiles hipersónicos, que Estados Unidos todavía no consigue tener éxito en su primera prueba. Luego se manejaba que en segundo lugar de misiles hipersónicos los tiene China, aunque no se han probado. Y los que sí se han probado y no sabíamos que también está en el tercer ranking global de misiles hipersónicos, pues se encuentra Irán. Hay que recordar que no es lo mismo un misil hipersónico que un misil balístico. Balístico sigue la trayectoria tipo bala, y el misil hipersónico tiene una velocidad mayor al sonido, y se maneja que puede andar entre 13 y 20 mach, así se mide la velocidad del sonido, mach, M-A-C-H. Y ya demostró Irán que sí tiene una alta precisión, sobre todo cuando envió sus misiles a una base que tiene Israel, que es muy poderosa, que se encuentra a 16 kilómetros del reactor nuclear de Dimona, donde Israel presuntamente, bueno, ya lo han reconocido también, pero tiene más de, aunque los medios internacionales reportan el verdadero número de sus bombas atómicas, y que ha amenazado con lanzárselas a Irán, pues tiene más de 300 bombas nucleares, a juicio del expresidente Carter, y a mi juicio, ahora sí que a ojo de buen cubero, como decimos, pues yo creo que tiene hasta 500 bombas nucleares, casi al nivel de China. Entonces estamos hablando de una cumbre que tiene muchos rubros, estamos hablando, a mi juicio, del fin de una era del mundo unipolar anglosajón, y hoy inicia una nueva era, que aquí citaría yo a Gramsci, ¿te acuerdas cuando Gramsci decía que se acaba de morir un nuevo orden, y todavía el nuevo orden no acaba por nacer? Yo creo que esto es la cumbre de los BRICS, y hoy estamos en una fase de transición, se les ve muy sólidos, yo veo muy entero al presidente Putin, ha tenido 17 reuniones, imagínate, con sus homólogos a nivel bilateral, parece ser que sí se adopta, te estoy hablando antes de que salga oficialmente el resolutivo final, y parece ser que sí van a aprobar la declaración final del presidente de Rusia, y aquí lo que se ha filtrado, ya sabes, uno se entera a Sotoboche, yo tengo muy buena relación con Russia Today, en todos los idiomas prácticamente, y también con Sputnik, del que soy colaborador, y lo poco que he escuchado, así que dejan filtrar, es de que se puede dar, porque hay una batalla de los multimedia, se puede dar una televisión BRICS, eso es muy importante para quitarle el monopolio de la comunicación, a, pues yo diría, Estados Unidos, la OTAN, y el G7, en la época hoy que estamos de la era de la posverdad, y eso es por un lado, por otro lado, se ha manejado mucho lo del dólar, la desdolarización, yo diría, mira, los dos rubros fundamentales, al menos que hemos podido percatar, los que hemos seguido, desde su primera cumbre a los BRICS, es de que existe un binomio, que esa es la ecuación básica de los BRICS, que se maneja en términos de materias primas, incluso Rusia ha propuesto una plataforma de las materias primas para cotizarlas, pero básicamente existen dos rubros fundamentales, que son los energéticos y los alimentos, incluso Rusia ha manejado también, de que se maneje una plataforma de los cereales, debido a que hay que jalar, eso es otro concepto que se está manejando mucho aquí, al sur global, que es el gran invitado, a esta cumbre 16 de los BRICS en Kazan, y por eso podemos entender que Venezuela tenga una presencia importante, es probable que sea invitada como miembro, porque Venezuela es la primera potencia petrolera del planeta, cuando se suman el petróleo convencional y el no convencional, y también Bolivia, por la cuestión que es la primera potencia litófera o de litio en el planeta, aunque no hay que perder de vista que aquí Rusia también tiene mucho litio en el Ártico, y también se ha descubierto mucho litio, no solamente está el triángulo de Chile, Argentina y Bolivia, también está el litio de Afganistán y de Irán, que acaban de ser descubiertos, y no hay que perder de vista lo de las tierras raras, que la primera potencia también es China, entonces en muchos rubros, en población, en producto interno bruto, la debilidad real de los BRICS sigue siendo las finanzas, es decir, ¿qué van a hacer con esta cuestión de las finanzas? Por ahí Pepe Escobar, que me saludó cariñosamente, lo cual le agradezco mucho, filtró, él tiene muy buenos contactos en el Kremlin, que va a venir un QR de una tarjeta tipo BRICS, donde van a haber intercambios entre todo el grupo de los BRICS entre sí, y se pueden saltar el dólar, yo a mi juicio, el talón de Aquiles verdadero de los BRICS, ya no es el militar, ya no es el económico, ya no es el poblacional, ya no es el de las materias primas, sigue siendo financiero, y por eso, si nos damos cuenta, los dos países que han sido más duros, incluso que Rusia, y lo cual me llamó poderosamente la atención, han sido China, y aunque no se crea, aunque no está presente, nada menos que Lula da Silva, que en su videoconferencia llamó, que ya hay que crear un sistema financiero, no dije económico, dije financiero alternativo, al mundo desarrollado, que ha explotado al sur global, incluso Lula se fue más fuerte, porque pidió que se le quite a Occidente, el monopolio de las vacunas, bueno, en eso también Rusia y China, son poderosos, en la cuestión de las vacunas, pero por alguna razón Lula, se lanzó en ese tenor, y ya no se diga China, que el discurso del mandarín Xi Jinping, ha sido muy poderoso, y no hay que perder de vista, que ellos si ven a la cumbre, como parte de una guerra multidimensional, ellos están sufriendo una guerra, de los chips con Estados Unidos, y en días anteriores, debido a las bravatas, del muy novato, a mi juicio y temerario, presidente de Taiwán, pues de inmediato, el ejército de liberación popular, pues rodeó a la isla de Taiwán, y hace dos días, preparándose tanto, para un escenario, allá en Taiwán, y también para venir a la cumbre de los Brics, pues se vistió el mandarín Xi Jinping, lo cual es altamente simbólico, de soldado, ¿esto qué significa? Que sí estamos en una guerra híbrida, que no se atreve a decir su nombre abiertamente, y esta cumbre forma parte de ello, pero ya se nota, que Occidente está en declive, al menos si se manejan muchos rubros, por ejemplo en el rubro de la tecnología de punta, ya la misma China, de los 52 rubros de la tecnología de punta, pues tiene el liderazgo en 47 de ellos, se dice fácil, entonces hoy estamos viviendo, ya se nota notoriamente, yo soy un viajero por esta región, he estado en Asia Central, y ahora que vine a Kazan, que la acabo de descubrir, pues realmente me causó gratísima impresión, es decir, tienen con todo, ya se nota que el mundo gira hacia el este, el siglo XXI será asiático, yo diría centroasiático con Rusia, o no lo será. Pues precisamente mirando a la cumbre de los BRICS, Alfredo, estabas hablando de esta declaración, de si se había aprobado o no, empezamos a conocer precisamente alguna de las claves de esta declaración, el propio Putin ha afirmado que los países BRICS han aprobado la declaración de Kazan, y empezamos a conocer alguna de las claves, por ejemplo, están hablando del conflicto en Oriente Medio, dicen también que los países de los BRICS, los líderes, están profundamente preocupados por los conflictos continuos en Oriente Medio y en África, se han pronunciado a favor de prevenir una carrera armamentística en el espacio, también se han pronunciado a favor de evitar una carrera armamentista en general, hablan también en este caso de que sobre el conflicto en Ucrania, toman nota de las propuestas nacionales de mediación para llevar a cabo una solución pacífica del conflicto, piden un alto el fuego inmediato en Gaza, están también en este caso comprometidos, dice que reafirman su apoyo a una reforma integral de la ONU, incluido el Consejo de Seguridad, para aumentar su representatividad, pendientes de todo lo que ocurre en torno a los BRICS, están hablando también sobre el apoyo a Palestina, ojo porque dicen que apoyan la misión de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU, según se desprende de esta declaración de la asociación, de esta declaración de los BRICS, se reafirman su apoyo, como les decíamos, a la reforma integral de la ONU. Hablando de Palestina, Alfredo, te quiero preguntar por otro de los nombres propios de esta cumbre, el presidente iraní, Masoud Bezeskihan, hablabas de los discursos poderosos de Modi, de Lula, también de Xi Jinping, Bezeskihan ha pedido ayuda a los BRICS, se sabe que Rusia e Irán están firmando acuerdos, se espera, por cierto, que al final de esta cumbre se pueda anunciar este acuerdo estratégico integral. Te quiero preguntar por esto, ¿qué se habla de Irán en esta cumbre cuando todos estamos pendientes de lo que hablábamos precisamente antes de comenzar esta entrevista, Alfredo, del ataque de Israel? Decía Garant que están preparados, que cuando ataquen a Irán todo el mundo se va a dar cuenta de su preparación y de su fuerza. Fíjate que en la declaración del mandarín Xi Jinping llamó poderosamente la atención la dureza de la crítica de la masacre que se está dando allá en Gaza, en el Medio Oriente general y obviamente no hay que ver de vista el sur de Líbano, Beirut, etcétera, etcétera. Y más que nada la propuesta que hizo, que es muy creativa, de que los BRICS deben crear sus guardianes de la paz. Fíjate que interesante y que deben intervenir en los focos conflictivos precisamente para promover la paz. Entonces, vamos a ese término que te dije al inicio de los latinos, vive en Pachen, para velo. Si quieres la paz, prepárate para la guerra y parece ser que China lo está adoptando integralmente. Ahora, en relación, mira, hay dos, se han dado cosas muy interesantes al margen de la cumbre per se. Ya sabes, las reuniones bilaterales, mucho se habla de las 17 reuniones que ha tenido Putin. Acaba de llegar el presidente turco Erdogan, que tú sabes, Turquía es miembro de la OTAN y quiere pertenecer a los BRICS. Ahora, dentro de los BRICS se está dando una categoría nueva, una nueva jerarquía que ya les van a llamar asociados, no necesariamente miembros de pleno derecho y voto, sino serán asociados porque hay diferentes niveles de desarrollo a este respecto. Entonces, vamos a ver qué se desprende de esta reunión entre Erdogan y el presidente Putin, pero también se dieron dos muy espectaculares reuniones entre Modi, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente chino, Xi Jinping, donde, pues, ya se están en fase de desescalada, ayer se pusieron de acuerdo al respecto, y eso es una gran noticia que a veces no la vemos porque muchos en el lado opositor pues están asusando la hoguera en el Himalaya, en la línea del control de 1970, precisamente entre China y Xi Jinping, o entre China y, perdón, e India, y esa es una excelente noticia que no ha permeado mucho en los medios, y se lee en la India, que sigo la prensa de la India, pues, naturalmente me enteré. Y luego, otra reunión muy importante fue la que tuvo Peshekian, el presidente iraní, curiosamente con Narendra Modi, el primer ministro. India e Irán tienen excelentes relaciones, incluso India construyó un puerto allá en el Mar Arábigo que se llama Shabahar, que es competencia del puerto de Guadar allá en Pakistán que construyó la China. Imagínate, ya hay hasta dos puertos que están compitiendo en el Mar Arábigo y que esta cumbre de los BRICS, a mi juicio, descongeló el contencioso fronterizo entre China e India y para mí esa es una noticia de primer nivel. Ya no se diga la noticia de búsqueda, de suavizar las tensiones en el Medio Oriente, ya no se diga los otros dos teatros de batalla que son Taiwán y Ucrania, pero básicamente hoy lo que está volcánicamente incandescente, incendiado, pues es el Medio Oriente por todo lo que tú acabas de señalar desde Joab Galán, el ministro de la defensa, que pues ya no sabemos si es guerra psicológica o si van a lanzar sus bombas nucleares contra Irán como lo ha expuesto nada menos que Scott Ritter que tú recordarás él fue el inspector estadounidense de la ONU en la guerra contra Irak donde pues él desmintió que Irak tuviese armas de destrucción masiva. Pues antes de terminar Alfredo una última pregunta has hablado sobre Turquía sobre la pertenencia a la OTAN decía Peskov hoy por cierto hace escasos minutos que una cosa no excluye la otra que no excluyen que miembros de la OTAN puedan entrar en los BRICS pero sin embargo en Europa no se ha tomado tan bien Peter Estano decía bueno criticaba básicamente que Erdogan asista a esta cumbre dice que es algo inaceptable que de alguna forma imposibilita que Turquía pueda llegar a entrar en algún momento en la Unión Europea Marrute también parece que estaba bastante nervioso por esta cuestión hablabas de que llegaba justo hace escasos minutos Erdogan está siendo de lo más comentado la posible entrada de Turquía aunque sea como socio como bien decías antes yo creo que si puede la alta probabilidad es que sea socio más que miembro como tal hay muchos países que están incluso Palestina se está manejando que sea más que miembro socio porque mira lo han comentado muchos los rusos que puede perder mucho de su dinamismo y efectividad el tener tantos países la razón es de que pues hay como 30 países que están en lista de espera hoy realmente hay 9 y alguien me puede corregir porque me iba a decir y Arabia Saudita lo que ves que Arabia Saudita todavía no se sabe si participa como miembro no lo ha expresado plenamente o como socio porque también no hay que olvidar que muchos países dependen militarmente de Estados Unidos y de su entrega militar y muchos de los países han comprado pletóricamente armas a Estados Unidos entonces tienen que ir con pies de plomo no pueden estar jugando el mismo Putin lo ha comentado sobre todo en materia de la desdolarización ya ves que también se ha manejado que no se va a dar la divisa BRICS en estos momentos yo he estado manejando mucho que el gran binomio son los energéticos y los alimentos se puede dar quizás no sé es una propuesta personal un agrorublo porque Rusia es potencia alimentaria de primer orden y más ahora que ya controla el Chernosen que son las tierras negras muy fértiles que tiene Ucrania allá en el Donbass y luego también tienes que Rusia es una potencia de primer nivel a nivel de los hidrocarburos y ahí se puede dar también el Petroyuan sobre todo por este intercambio de facto ya existe pero no es formal que se ha adoptado todavía y adaptado por los BRICS ahí tienen una gran tarea los BRICS todavía por delante y yo lo que sí incluso te diría otro punto vulnerable de los BRICS también hay que hablar de sus ventajas y sus vulnerabilidades uno es el banco de desarrollo que hoy está presidido por Dilma Rousseff que ya sabes fue presidenta de Brasil pero que muchos sobre todo India controla digo India comenta que está controlado por China y tan es así que la la sede del banco BRICS como se le está llamando es en Shanghai que no es un asunto menor y tampoco hay que perder de vista que Lula también no tiene mucho margen de maniobra porque Estados Unidos le puede dar un golpe tremendo allá en la bolsa de Sao Paulo que es la primera bolsa de Latinoamérica entonces a mi juicio una de las vulnerabilidades es no tiene la cantidad suficiente el banco BRICS para paliar las demandas de desarrollo que requiere el sur global yo creo que una tarea importante es de que ya dupliquen o tripliquen el monto que tienen actualmente para que ya pues ya de plano pues ya dejen atrás al banco mundial que tiene su agenda propia te están obligando a entrar a la agenda verde que ya está caduca por lo menos 20 años y también te obligan a adoptar la agenda globalista neoliberal entonces y con los chinos no existe esa bueno con los BRICS no existe esa esas restricciones que tienen tanto el Fondo Monetario Internacional como los BRICS hoy nada más hay un banco nada más te digo más allá del banco de los BRICS que mucho que poco se maneja de él que tú seguramente conocerás por sus siglas en inglés se conoce como el AWB que quiere decir el banco de infraestructura inversiones de Asia y que el principal tenedor es China que tiene mucho más dinero más capital que el mismo Fondo Monetario Internacional entonces si estamos ante algo muy cambiante y parece ser eso es lo que se ha permeado Soto Boche es de que puede se está manejando lo del sistema internacional de pagos superar la fase del SWIFT con el MIR MIR que sería el equivalente del SWIFT con Rusia y con el CPIS CIPS de China que también sería un paliativo a la hegemonía abrumadora del SWIFT en los intercambios financieros entonces ahí puede entrar este QR o un sistema de pago intra-BRIX en espera que más adelante pues ya den el paso apropiado para pues que ellos tengan su propio sistema como lo está proponiendo tanto Brasil como China pero más que nada y esto sí es importante decirlo a aquellos que tienen mucha prisa yo noté a Vladimir Putin al presidente Putin lo noté muy tranquilo muy relajado sin precipitaciones no confrontativo dice estos BRICS no están en contra de Occidente pero no son Occidente naturalmente porque además Occidente ha cometido dos errores ha hecho de los BRICS su enemigo que no lo son y la mejor prueba es la censura absoluta que tienen los BRICS en la prensa occidental yo no sé contigo en España cómo esté la difusión de los BRICS pero prácticamente la prensa anglosajona en su conjunto fuera de que sacan o publican de que Putin salió de su aislamiento lo cual pues es una pero grullada yo creo que algo importante que se manejó es de que hoy Putin lo comentó ellos no están en contra del dólar y criticó que Estados Unidos usó al dólar lo que se llama en inglés the weaponization ¿no? el del dólar la militarización del dólar entonces dice no es que nosotros estemos en contra del dólar lo cual usamos durante muchos años sino que el dólar está en contra de nosotros nos han sacado del juego del dólar pues tenemos que buscar un medio alternativo yo creo que esa parte de la desdolarización se pospone para otra cumbre que tú sabes será el año entrante en Brasil pues muy pendientes como todo el mundo de lo que está sucediendo en los BRICS sí que te digo Alfredo que somos el único medio en español en España por lo menos que estás viendo esta cumbre pero nosotros orgullosos de ello y sobre todo pues orgullosos de contar contigo desde Kazán Alfredo muchísimas gracias por estar con nosotros un placer de nuevo un abrazo a todos saludos a tus seguidoras y seguidores gracias un placer un abrazo Alfredo muchas gracias hasta luego